Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos aquí una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, seguimos con las etapas del Camino de Santiago, con estos vlogs que me están costando mucho esfuerzo de grabar. Y es por ello que si no lo estás deberías estarte suscribiendo ahora mismo a este, el mejor canal de YouTube del mundo. Llevo años haciendo vídeos y algún día me cansaré, así que suscríbete por favor. Hoy estamos en Ferreira y vamos a ir hasta Mélide, haciendo una travesía de unos 22 kilómetros con bastante poco desnivel. Seguimos con estas etapas que son bastante chill. Y ahora mismo, bueno, acabamos de sellar por aquí, ¿vale? Que tenemos este sello. Nos vemos encontrado en mitad del camino y bueno, es importante ir sellando credencial para que cuando lleguemos nos den como el diploma, la estampa del camino. Seguimos con la ruta. Desde que entramos en Galicia no dejo de ver un tipo de construcción que me tiene un poco perturbado, la verdad. Y son unas especies de sarcófagos con una cruz, a veces con algún santo arriba. Yo pienso que es como un orreo. Se me ha llegado a ocurrir de que a lo mejor pueden haber muertos aquí dentro. ¿Por qué tendría que tener una cruz, a veces algún santo? Me dan respeto. Así que si eres de Galicia, por favor, déjame en comentarios qué significado tiene esto. Si es un orreo o qué es. Bueno, y si no eres de Galicia pero has estado por la zona y tienes algún que otro conocimiento, me vas a ayudar a que cada vez que pase por delante de uno de estos, esté más tranquilo. Paradita técnica en uno de los siguientes albergues que nos hemos encontrado para poder almorzar. Le hemos pedido dos bocadillazos de tortilla con tomate. Y a ver con qué nos sorprenden. Vamos bajitos de energías, yo me estoy notando mal. Vamos a dejar nuestras cositas por aquí. ¿Pinta bien o qué el bocadillo? Yo creo que estos bocadillazos de aquí se llevan su like porque miren la tortillaca. Es una locura, ¿eh? Por ese bocadillo y ese zumo de naranja hemos pagado un total de 19 euros. Bastante caro por lo que estamos acostumbrados a pagar estos días. La verdad que 19 euros le suma, yo qué sé, 4 o 5 euros más. Y es lo que nos cuesta comer un menú de dos platos, más postres, más una botella de vino. Me ha dolido un poco, o sea, lo tengo que decir. Yo lo que tengo miedo es de que nos llueva. Que puede ser. No pasaría nada si nos lloviera. Pero es molesto, es molesto ir con el impermeable, la verdad. Encima el vientecito este, que bueno, para el audio no sé qué tal se estará escuchando. Pero para la caminata... ¡Uoh! 10 de 10. Es bastante posible que caiga un tormentón. Bueno, ya veis cómo se está girando. Así que vamos a preparar chubasqueros para tenerlos al menos a mano. Y que si cae un tormentón, no nos pilen bragas. Que a lo mejor simplemente es una alerta. A lo mejor no va a llover. O sea, yo no me voy a poner el chubasquero ahora. Pero lo voy a dejar a mano, en la mochila. Hemos estado mirando el tiempo y tampoco nos pone que tengan que haber previsiones. Pero al menos nos protegemos. Han pasado como unos 2 kilómetros desde que guardé la cámara. Al final no ha llovido. Sí que empezaba a chispear y se giraba como ese aire en las montañas. Es cuando le he dicho a Estela de parar para dejar todo a mano. Porque aquí se pone a chispear, empieza a llover y en un momento ya te has calado. No te da tiempo ni de coger nada. Vosotros no lo veis, pero nos quedan 64,817 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela. ¿Tan por tú? ¿Tan por tú a casa? ¡Pon chulita la idea! ¡Capa mon! ¡Capa mon! ¡Capa mon! Está lloviendo una absoluta locura. De repente se ha puesto a llover de forma increíble. Viendo las nubes que teníamos, ya me veía venir esto. Esta vez yo creo que no va a ser como la anterior etapa que nos llovió, sino creo que hoy nos va a caer una buena. No sé si se aprecia en cámara la que está cayendo. Estoy grabando directamente desde la mano. Ni el trip lo he podido sacar. Ha sido pantalón impermeable. Chaqueta impermeable. Rápidamente preparadlo todo. Está cayendo una lluvia muy fina, pero tenemos viento de cara. Súper importante ahora, le estaba comentando a Estela, abrocharse todas las cremalleras, todo. Te terminas mojando por el viento. Ya veis cómo se está poniendo el escenario. Se está levantando una niebla también. Que esto es precioso, eh. O sea, no me quejo. A mí me flipa todo esto. Una locura. Estela por ahí. En Galicia, en Asturias, en estos sitios, cuando suele empezar, no le gusta parar. Pero yo ojalá que pare, para que las botas no se lleguen a calar como la última vez. La última vez que se calaron las botas. Se nos está despejando un poquito. Se está abriendo el cielo por allí. Pero nos ha caído un buen chaparrón, la verdad. Este impermeable que yo llevo es súper malo. O sea, y eso que lo probé antes de hacer el camino. Antes de hacer el camino me metí en la ducha. Lo mojé. Súper malo. O sea, estoy todo empapado. Bueno, esto ya parado. Ha sido un poco de chirrimiri, pero que nos ha jodido un poco. Ahora estamos aquí en este bosquecito. Bastante bonito. Y vamos a seguir con el camino mojaditos. Me da rabia, eh. Creo que me voy a quitar la chaqueta esta para evitar mojarme más. Última parada antes de llegar a Mélide. Nos queda un kilómetro y medio. Estamos por aquí teniendo un poquito de boca. Poniendo unas pasas. Lleva todo el día chispeando. A ratos chispea. A ratos llueve con ganas. No ha sido un gran día para grabar, pero en nada llegaremos para Mélide. Estamos muy cansados. Está siendo llano, pero yo creo que llevamos el cansancio acumulado de todo los días. De todo el camino. Y empezamos bien el día. Empieza bien. Pero ya como que nos cuesta mucho llegar al albergue. Es como... También hay que decir que han sido 22 kilómetros y ayer hicimos 26. O sea que todo esto el cuerpo lo va acumulando. Y nada, que nos veremos en el albergue, supongo. Hola. Hola. Y hemos llegado aquí al albergue Hay gente descansando y no lo voy a poder enseñar del todo bien Nos estamos aposentando un poquito Colgando las cosas que se nos han mojado hoy Ya veis aquí Estela con el cubre mochilas Mirad aquí las cositas Voy a dormir aquí arriba y Estela aquí debajo Las instalaciones en estos albergues de Galicia Como ya os he contado en otros vídeos Son prácticamente todos igual Hoy creo que me voy a tener que duchar con el pito fuera Ya que no tenemos puerta en las duchas Porque estoy viendo a alguien por ahí ya duchándose Nos vamos a comer a algún sitio o lo que sea Y os enseñaré que comemos y ya despediremos el vídeo Ya que necesitamos descansar Ha sido un día duro hoy Estela ha buscado un restaurante local Así que para allá vamos Tiene una pinta muy buena Y la verdad, tengo muchas ganas de comer comida de aquí Del sitio en el que estamos ya por fin Ya que estos días hemos estado pues comiendo comida así Un poco más fuera de lo que es local Un poco de hamburguesa, un poco de pizza También comimos sushi Aunque esto no lo grabé Pero hoy se come local ¡Suscríbete! 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 Feliz y con energías ya repuestas Vamos para el albergue Esto es el final de este vlog De este vídeo De esta etapa Simplemente deciros que espero que os haya gustado un montón Recuerda que si sois nuevos suscribiros por favor Activar la campanilla porque vendrán nuevos vídeos del camino Dale un like y ¡Chao!